¿Por qué son las mujeres de India muy bellas? Hace mucho tiempo, porque una nave se náufragó en el mar cerca de la playa de Lanzada, la nave llevaba a muchos indios, de los cuales sobrevivió solo una mujer. Ella logró llegar a la playa, estaba desmayada en la playa, y cuando volvió en sí, tenía arena pegada a su casa. ¡Cara! ¡Cara! Fue al mar para lavar la cara, y cuando tomó agua en las manos, se completó el eclipse de la luna. Después del avance, vio su reflexión en el mar, se había vuelto muy bella. Estaba muy feliz, y llegó la arena a India, y repartió entre las mujeres. Hoy en día, es la empresaria más famosa de India, abriendo más el mercado cada día para todas las mujeres bellas de India. En Galicia, no queda arena a India.